Teorema del elemento extra de Midbrook Es una técnica para simplificar procesos de derivación en un punto de conducción y funciones de transferencia para circuitos lineales Usando este teorema podemos simplificar el circuito quitando un elemento que nos conlleva a ecuaciones más simples En un caso especial, este teorema puede utilizarse para encontrar la impedancia de una red Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video